Entérate 24 con la mejor información. Varios artistas ofrecerán conciertos online para este Día de las Madres. Uno de ellos es el puertorriqueño Pedro Capó, quien ofrecerá un concierto virtual para el Día de las Madres y en beneficio a la Fundación Hospital Pediátrico. La cita es a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, a través de la página de Facebook del Centro Comercial de Mall of San Juan. A su vez, el cantante mexicano Alejandro Fernández, junto a su hijo, le brindarán todo su cariño a las mujeres que se han convertido en madre. Un concierto exclusivo a las seguidoras de la cuenta de Instagram y por la etiqueta Día de las Madres. Por otra parte, Marco Antonio Solís, además de dar un concierto a través de su canal oficial en YouTube, anunció que obsequiará a 100 madres de cualquier parte del mundo la posibilidad de participar con él en una cita virtual. Te invitamos a visitar entérate24.com y seguir nuestras redes sociales. Recuerda, dale like y comparte la información. Entérate24, veracidad en la información.